Saludos amigos de Tu Sabor Deportivo, nos encontramos aquí presentes desde el City Field. John San les habla, como siempre es un placer compartir con ustedes. Primero, denle like, dale a la campanita y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los contenidos que subimos aquí. También en Instagram, síguenos, arroba Tu Sabor Deportivo y en Twitter, arroba JohnSan11. Hoy, yo quiero tratar un tema muy especial. Estamos apenas iniciando la temporada, es un maratón de seis meses. Estamos en el primer mes, esto es hasta el final de septiembre, pero hay preocupación ya con Shohei Otani, el japonés que puede batear y lanzar de manera estelar. El año pasado fue el MVP de la Liga Americana, pero este año ha iniciado bajito, aunque pegó unos cuadrangulares los últimos días, pero preocupa mucho su efectividad. De 7.76 en sus dos primeras salidas, tiene 0 y 2. Y ahora yo me hago la pregunta, ¿debe Shohei Otani elegir batear o lanzar? Es el momento de que él elija qué función quiera hacer en el béisbol de grandes ligas. ¿Es sostenible que él actúe como bateador y como lanzador y que tenga un rendimiento de estrella? Yo considero que al final de cuentas, él va a tener que elegir una de las dos. O él batea y juega defensa o lanza. Porque hacer las dos funciones de manera magistral, por varias temporadas, es un reto bastante difícil y grande. Aunque él fue en VIP la temporada pasada, todos sabemos que no es sostenible, es complicado. Imagínense, para un bateador es complicado mantenerse ejerciendo esa función y jugando defensa. Y también para un lanzador, o sea, son dos funciones bastantes demandantes. Y yo creo que para él tener éxito y seguir siendo constante en grandes ligas, él va a tener que elegir una de las dos vías. Eso no es nada raro en el béisbol. Usted puede descollar un año, pero eso no le garantiza que usted se va a mantener en grandes ligas constantemente. ¿Cuántos jugadores no hemos visto pasar por la gran carpa, que han tenido temporadas súper exitosas y después se desaparecen porque no pueden mantener la consistencia? Le hacen los famosos ajustes. Ahí es que está el éxito de la mayoría de las estrellas. Y por eso ustedes ven que en Cooperstown apenas hay menos de 500 peloteros. Y ojo, se está jugando béisbol desde 1876. Así que es lo que yo creo sobre Choi Otani. Para él poder mantenerse unos años en grandes ligas, va a tener que elegir una de las dos funciones. O batea o lanza.